Hola y bienvenidos fans de VIAGAMES, hoy estamos aquí en The Last Spell, episodio 5, creo que me voy a poder pasar este, creo que me voy a poder pasar este mapa, pero va a estar complicado. Vale, ya tenemos un mago, un guerrero con hacha, un arquero y este nuevo guerrero con martillo, así que vamos a tener que dividir dos y dos, no hay otra, vamos a tener que repartir fuerzas, así que siempre me lo dejo a fin de fase, así que fin de fase y ahora colocamos aquí a nuestra gente, colocamos aquí a nuestro arquero, detrás de esta barricada, este que te quedes un poco más cerca. Nuestro mago va a ir aquí y nuestra ultra guerrera va a ir aquí, a lo bruto, vale, tenemos a Alesia, tenemos a Tanek, a Meryl y a Leland, así que que empiezo la batalla. Hostia, me han pegado nada más empezar, vale, that was not very smart. Hostia, estos son los cabronazos, no tienen tanta vida, pero... Oh, cuidado, que el hacha hace otras cosas. Trituradora. Cuerpo a cuerpo, ¡ah! le pega a tres, espera, podemos echar para atrás el movimiento. Trituradora, le pega a tres. Vale, y hace... Cuerpo, 3, 1,2,5, está bastante bien, parece el hachazo estándar. Alarí amenazador. Menos 33% de daño, o sea, un grupo de criaturas hacen menos daño. Uff, parece bastante pichipicha. Hacha Boomerang ¿Qué hace? Ataca Vale, vale, hace como un Pa, 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 pa Vale, luego la espada secundaria Vale Creo que me voy a meter aquí No, aquí No, aquí Me voy a meter aquí, vamos a hacer el hachazo triple Me voy a meter aquí Vamos a hacer el hachazo triple Ya vamos a hacer el Boomerang Ahí Yes, que roto ¿Me puedo mover una? No Pero con él le puedo dar uno más ¿Qué va a ser para moverme aquí? ¡Ay no! Espera, para atrás Tiene que ser con ella Voy a moverme aquí Dar un hachazo triple Y el golpe este Vale, y aquí podemos hacer Proyectil aquí, aquí, aquí Y aquí ¡Oh! Ha fallado Vamos a Damocles Y Damocles Ah, así que vivo Bueno, es aquel no va a ir muy lejos Vale, y aquí tenemos el mismo problema Básicamente Uy, este se ha hecho daño Ah, vale, porque este ha hecho el contraataque ¿Verdad? Este tiene contraataque Por algún motivo Vale, pues tú te vas a dar una De base Van a ser un poco inteligentes Joder Cuánta vida ¿Luego me poder mover? No mucho Vale, pues entonces Simplemente Hostia Y de aquí este Vale, este no tiene muchísimo daño, eh Va a haber que suplir un poco Vale, de momento Vamos a asegurar dos tiros fuertes ¡Ha fallado! Vamos a poner ese aquí ¡Vale! Aquí le quedan puntos de acción Ahí ya Ya, pero ya no le queda nadie alrededor Vale El hacha El hacha ha ido bastante mejor en esta ronda Que la Que el martillo Vamos a pegar Aquí un Temblor No, ese vamos a Vamos a dejarle ahí Vale, está aturdido Vamos a pasar de los aturdidos Porque aturdimiento Aturdimiento hace que no El aturdimiento no Hace que no Que no molesten Este turno Así que vamos a Vamos a hacer que no Los aturdidos Vamos a pasar de ellos Jugar un poquito más safe Así Los aturdidos Pasamos de ellos Joder Es que les dejas lo justo Para no matarlos Tío Vale Y ahora por aquí Tú te la cargas Hostia Me ha mío aquel Que va a llegar muy cerca De la barricada Ay Que mal Ese fallo Me costará caro Tío Falla otra vez Oh link Que mal Se me van a pegar aquí Vale Faltáis vosotros A ver Que hacéis vosotros Ah No lo ha matado Creo que me voy a meter aquí Y ha hecho a Boomerang Que está bastante bien ¿Sabes? Vamos a crear un Democles aquí Yo creo que me voy a mover ahí Vamos a hacer a Boomerang Y un segundo a Boomerang Oh Ha fallado contra este Lo que me interesaba Vamos a hacer unos proyectiles Uno ahí Otro ahí Otro ahí Y otro ahí Qué bien están Vamos un poquito Y va a Damocles aquí Y va a Damocles ahí Hostia Están vivos todos estos Jolín No me he percatado Que veis que ya no los mato De una hostia O le subes el daño O no matas de una hostia Nunca Vale Ya está todo ¿No? Tenemos a todos los héroes Ya Puedo mover a este Pero me da igual Así que Vamos a ver Uy 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 Hay gente pillando ¿Eh? Por aquí Y aún no Vale Aquí creo que sale Un hacha Bastante chula Es que aquí estoy Que lanzarlo Una vez recorra mucho Tres de mana Cuesta esto Bueno Normal Jodíos Y encima fallo Ahí vámonos Hay que tener armadura Este Este es acorazado Me parece darle la pena Acción Para que se retire Es que igualmente Nos va Dos casillas No va No va a servir De judir Que barbaridad Aérea tienen estos ¿No? Vale A ver Equipo Equipo Arquero Se me quedan a nada Siempre O sea Recordemos que esto Me quita vida Que se me olvida Creo que debería pirarme Con este Que es que Da igual donde me pire No me O sea Me revientan Vas a jugar A locura Vas a turdir un poco Por ahí Se ha quedado ya Cero Joder Ostras Te va a estar En la puerta Amigo Me estoy viendo Sobrepasado Hay muchos enemigos Aquí estoy rodeado Aquí no podemos hacer otra Que salir a A petazos Pero claro Si mi pana no mata Joder ¿En serio? Un que hay enemigos Por salir Me quedo a cero Solo me haciendo eso Espero que por aquí Vaya mejor O la verdad ¿Esto como ha sobrevivido? No puedo fallar tiros Podría mover uno Que si me muevo uno Luego no puedo usar la espada Así mejor No puedo usar proyectillos otra vez Puedo usar solo Un Damocles Para bajarme alguno de estos Mejor dejarles sangrados Que al menos así Tienen menos vida Y tal Menos daño Aguantan Este Este va a palmarla Pero Ese va a palmarla Seguro Al sur Al sur Estamos muy mal Confiado más en el arquero Pero se ve que lo de perder el maná Lo ha dejado hecho polvo 68 enemigos Ya tenemos un Objetivo ¿La palmarás amigo? Yo creo que Aturdimientos Aturdimientos Puedes funcionar Pero No lo tengo muy claro La verdad Ahí Tendría que usar La armadura Es que Es que Como si quedara nada Tío Luego Uff Que Que asco Joder Que aguante Ese es que me da miedo Ay No Vale Vale Sí Bien Bien Me queda uno Que va a ser Matar a este hijo de puta Ay No Ahí Ahí Vamos a volverlo un poco Para poder hacer Ahí 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 Y ahí Vale Que más Que más Que más Que más Me interesa darle fuerza a ella Podríamos hacer un turbo hacha Así que sí Vamos a darle fuerza Y con esto Hacemos un turbo hacha Que va a ser Desde aquí Desde aquí Ah no El turbo hacha No lo puedo hacer Pues baja el daño Esta gente Pero No Entonces lo vamos a hacer Distinto Si solo tengo Si solo tengo una hostia de tres Pues que va a ser así Es que si fallamos Ahí 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 Y ahí Al menos aquí Estos tíos Se están portando O sea Estamos haciendo cosas Este va a llegar Los otros Están Claramente En desventaja Absoluta Aquí estamos Muy mal Mientras aquí Estamos bastante bien De hecho Debería ir el mago A cruzar el pueblo Y ayudar a los otros Y que se encargue La guerrera Pues la guerrera Se apaña Este Este Uff El mago Va a pirarse Es que no No va a llegar Tampoco Eso es porque Es super lento Hay que gastar Todo lo que tenemos No fallar Es que estos Tienen mucha evasión Es que Si no matas a alguien Es un desastre ¿Qué hago? Le pego Ah no Si no le puedo A nadie Pues nada Armadura Puff Empiezo a temer O sea Ella se encarga De todo esto Vamos Ella sobra Mira todo esto Se la Se la Se la Rebufa Vamos a Volver a Mira vamos a Venir aquí Vamos a pegar Este hachazo Vamos a venir aquí Vamos a usar la hoja Aquí podría utilizar Todo el Esto Ahí 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 Y ahora pirarme Y a ver si llego Toma Vale podemos Volvernos con los dos Hostia que estos Vuelan No me había fijado Y aún queda uno Por ahí Vale No llego ni a dar Energía Bueno pero este si Ay la evasión Aquí es virtualmente Inútil Vale vamos a venir Vale vamos a venir A donde llega esto Hasta ahí Vamos a venir aquí Que este me dé fuerza Pegaso Y que este pegue Un tiro más No sé Algo Ni que sea cargarme A uno Vale Aquí Martillo Aquí Paredón Paredón Martillo Pego martillazo Si voy a pegar martillazo Va a estar super herido Pero creo es mejor Buf La palma Yo creo que mi Mi compa No sale Creo que venir por aquí Es la peor decisión Uf Aquí llego el mago Vamos a limpiar Vamos a limpiar Ahí 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 Uno por ahí All the way Si lo meto ahí Lo mato Sí Creo que vamos a darle energía Y que este Se proteja Y se pire Quedan solo estos cinco No lo mata Vale Se acabó Esto porque el arquero Es muy débil Ahora El arqueo Es súper débil Pues este tío Es nivel cuatro También Ah Han entrado bastante Bastante esencia Vale Una A Oh dios Dios O sea Aquí viene Poquita gente Pero aquí viene Una barbaridad Aquí viene Poquita gente O sea Tienes que estar Por aquí Básicamente Dos aquí Uno aquí Y uno aquí Pero uno aquí Y uno aquí Agárrate Vale Como si Vamos por orden Que es lo que me gusta Es lo que me gusta Saqueadores Se define el producto Salud Maná No metemos maná O daño Ah daño es demasiado Armaduro Armadura 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 está bien Presagios Están guapos Esto se me va a hacer Crítico No se hace reducción de existencia No se hace precisión Que hay que cogerle maná Eso va a tenerlo Y ya está Vale Y con los 100 Nada Aquí nada Si es que no No tengo suerte Nunca Con el cielo Regocijaos Oh tierra y mar Ya que traigo presentes Conmigo Cuando acabará todo Depende de vuestra Concepción del cosmos Podría decirse Que nunca acaba Pero si os ceñís A la esfera En la que os encontráis En este preciso instante Si Podríais obtener Ese final que buscáis Al menos de la forma En que lo veis los mortales Comemos parte Del buro de ese ciclo eterno De la vida y de la muerte Escapemos al olvido Uh Vale Dos arcos guapos Aquí me queda todavía Un poquito Hostia de Ronin Que guay ¿Quién sube? A ver Sube Alesia Uf Esto te viene como el comer Curación Hostia Ella tiene habilidades Ella tiene habilidades Modificables ¿Cómo puedo saber eso? Vale Mira Ah si es modificable Mira este Y el hachazo este También Ojo eh Sube el alcance De las habilidades Estas Pues nada mal ¿Qué hay por aquí? Casi te van a invertir Hasta hacer un punto de acción O sea Casi te van a invertir En un hechizo O algo O sea Cada vez que use El hachazo Este giratorio ¿Cuánto cuesta El hachazo giratorio? Tres O sea Cada tres turnos Tengo un ataque más Uf No sé Para el mago Estaría bien Pero Este no me interesa Este es para gastarlo Este es para tener poco maná Vamos a poner este Y a ver Meryl es la maga Maná a tope Si Me convence No tengo nada de veneno Todavía de aturdimiento Claro Es que no tengo habilidades Con aturdimiento No sé Me da un poco de igual La verdad Es que puñetazos Me va a coger esto Y me va a poner Curación de salud O curación recibida Por ejemplo Yo que sé Que ya le da igual Solo un objeto Bueno Normal A ver Esta varita Que es un cagarro O sea Es peor Que la que tengo Unas grebas gastadas Más dos Que bueno Están bien Y esto que está peor Pocos objetos Espera Esta tienda Esta tienda La necesito fuerte Necesito sacarme algo De aquí Porque 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 van a hacer Van a hacer Mucho daño De hecho Creo que no me voy a pillar Este martillo El tomo no No quiero cambiar Y este escudo Está muy bien También Pierde las cosas Pero hace más daño Base Es que este Estaba haciendo El evasor No tenía armadura Y ha pasado Lo que ha pasado Que lo han Que le han hecho Un hijo Esta armadura Está bien También En realidad Vamos a contratar A Hortolay ¿No? Si Si me deja Vamos a bajarnos Otro héroe Cuidado ¿Quién hay por aquí? Nivel 1 Nivel 3 Ballestero Este lleva Una espada Este lleva Una varita Dos magos Poco maná Bastante vida 6 de daño Este lleva Armadura Este que lleva Ah la ballesta Envenena Ah vale No hay espacio Para héroes Ya hay Muchos héroes Ah vale Claro El límite de héroes 4 de 4 Dependerá del nivel Vale Si no se ha muerto Nadie No podrás Pidarte más Estructuras No vamos a construir Una estructura Tienda Yo creo que aquí Podemos sacar Algo más Este ha dicho Que la vendo ¿No? Ah no Este era para Este era para Este Es mejor Que la suya Esta Es la que vendemos No Ahí Nunca le doy bien Ahí Vale Estas grebas Estas están bien 30 de salud Jolín Si es de bloqueo Este está muy bien Es que no me quiero cambiar Ahora de De historias Pero no hay armas mejores O sea que El resto van a Comerse un poco Una mierda Me voy a dar esto Y me voy a dar esto Y ahora veo a quien se la pongo Vale Costo y defensas Vale no O sea primero Debería poner a mi gente a trabajar A sacar Eh Materiales Puedo sacar objetos Uf Ah Vamos a sacar aquí dos objetos A ver que hay Es que puede haber algo chulo Tío Como va esa varita En contra de esta Sube el daño Pierde el poder de crítico Y pierde Lo del aislamiento Pero sube el daño Sube Sube un poco No sube tanto Vamos a agarrarla Porque esto ya es un yelmo Esto es un super hacha Ah secundaria Es un hacha secundaria Uf El mago si que va matando Bueno realmente no Se va a notar ahora Pero un hacha secundaria Que va de gratis Tío Está muy bien Uf Uf Independientemente de lo que le demos a este Si Mira es Creo que Alesia va a volver al martillo Alesia va a volver al martillo Alesia Yo te entrego Este hacha Y tú En vez del escudo Asevar tú También esta movida Y esta le viene mejor a este ¿Alguien que no lleve casco? Tú no llevas casco Tú no llevas casco A ti Hostia pues interesa ¿Eh? Pillarla de objetos Porque me han tocado Porque O sea interesa pillar objetos Porque te tocan fantasías De hecho aquí puedo sacar un objeto más No pero quiero materiales Quiero sacar materiales Que es que hay que reparar el muro este entero Y creo que vamos a usar esto Para darnos Bueno tampoco te creas ¿Eh? Porque a ver De los cuatro que tenemos Eso queda una noche Los cuatro que tenemos A ver este desgraciado necesita curación Seguro Todos necesitan un poco de curación Esta necesita maná Este necesita maná Y yo creo que ya Realmente estamos todos perfectos Pues gastar los trabajadores en otra cosa Por ejemplo en la mina de oro Y en algún objeto más Porque me quedan dos trabajadores Bueno ya podemos sacar materiales Que es un poco lo que vamos a hacer Y ya está Vale con el oro Podemos comprar alguna cosa más Entendida ¿Es una baratija? Es que baratija es lo que luego no tengo Me voy a comprar pociones Y con lo que me queda Vamos a mejorar una de las casas Y si tenemos un señor más Que vaya a trabajar en la mina No, no puedo Bueno que puede robar aquí un poco Vale Hora de hacer muros Vale, lo primero Antes que nada Hay que reparar todo esto Que tendría que haber alguna Manera de selección rápida Para reparar Que ha habido pupa Ha habido mucha pupa Claro Un problema es que no hay distinción Entre los que están ellos y los que no Entonces tienes que ir un poco uno por uno Vale, pero aquí nada Aquí nada, en serio Ninguno Aquí han llegado menos Aquí han llegado poquito Vale Entonces Estructuras Defensas Muro de mayar reforzado Bueno, primero la puerta Ahí, ahí Vamos a seguir con mi Idea feliz De una Segunda línea Segunda línea Segunda línea de defensa Vale Vale, yo creo que así Nos queda una noche O sea, nos queda la última La gente venga de aquí La gente venga de ahí La gente venga de ahí Y esto Y esto se completará Vale Pues yo creo que ya está Bueno, no puedo hacer nada más Me queda solo un material La posada No tiene nada para mí En la tienda ya hemos visto Que no hay más Ah, pero podemos poner los Claro, podemos poner Equipar los objetos A ver Esto que va aquí Poción de curación A ti no te interesa Esto es como un tiro De estos gratis Ah, bueno, no Me cuesta mana Este es Este es Este es Leland Vale, Leland Tú necesitas una poción de curación Me sabe mal decírtelo Pero necesitas Y tú también Y el pergamino Para el arquero No tiene mucho sentido Creo que se vamos a dar A Leland también Si en algún momento Se ve sobrepasado Dios Mi nena, eh 42 de daño Base tiene el mago Tú Leland tampoco tiene mucho O sea, que hay 42 De porcentaje Venga, despliegue A ver Es que se va a cascar Tanto por aquí O sea, por aquí se va a cascar Por aquí se va a cascar Pero aquí va a estar el meollo Entonces No sé Yo pondría a los lentos Aquí Que son los guerreros Que los guerreros Se deshagan de todo esto Yo haría en realidad Al guerrero y al mago Porque el mago Le va a estar dando energía A ella Entonces tú vas a tener Que ir solo Pero tú te vas a ver Sobrepasado enseguida Tú Este se va a ver Sobrepasado Y el arquero tampoco sé Hasta qué punto Puede conseguir esto Vamos a tener que matar Cuanto antes Vamos a tener que acercarnos Un poco Oh Hostia Es un boss Última noche Mira que decía Que había huevos Casi hemos conseguido destruir el sello No permitáis que esas arpías Lo echen todo a perder Vale Me han hecho la tramadísima ¿Verdad? O sea Las arpías vienen aparte De toda esta fantasía Hostia Que era un hachazo La noche del jefe El sonido se había aparecido sin cesar La noche se lo acababa Cuando lo he derrotado al jefe La noche del jefe Tiene varias fases De indicador de progreso La noche Muestraba cuánto te queda Para derrotar al jefe Vale Pero la arpía no existe Ah bueno Sí sí que existe Invencible Vale Hay que cargarse las arpías Ok Me ha quedado claro Uh Madre de amor hermoso Me ha quedado claro Hay que cargarse las arpías Bueno Pues os va un damocles Os va un damocles Ah No puedo moverme más Ah No puedo moverme más Ah 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 La vieja de no poder matar De un golpe Bueno Más o menos Ah Y que no No, 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 no Que no me queda Que no me queda energía Para Para dar esa opción ¿Cuánto momento me queda? Seis Puedo hacer Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale Y me queda salvo Perfecto Vale Siguiente héroe Ah Este hay en tres de acción Tío No le puedo dar Ah A proteger Total es gratis Debería hacer que los héroes Llevaran varios conjuntos de armas Porque hasta de momento Estoy estoy yendo con un conjunto Pero puede estar bien Si tienes un cuerpo a cuerpo Ballesta ¿Sabes? O algo así Este tío se va a quedar aquí ¿Qué te parece? No me va a mover No, no Este tío no va a hacer nada Este turno Leland Como buen héroe No va a hacer Ni mierda Ah Of course Ay Que hay una arpilla No la he visto Yo tengo que Habrá que matarlas Este no se puede mover Este es que Este es que no quiero que se mueva Vale Pues fin del turno Cubríos Está a punto de lanzarse ¿De lanzarse dónde? Ah Vale Que tiene distancia ¿De lanzarse dónde? ¿De lanzarse dónde? Aquí Aquí vienen poquitos Ah bueno Pero son infinitos O sea que Vale A ver tú Revienta esta cosa No avanza O sea que tampoco No se ha movido mucho Vale Vale Eh Toma energía Y con esto Vamos a hacer así 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 Y así Bien 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 Aguantamos aquí Aquí vamos muy bien Me veo la arpilla ¿Dónde va a aparecer? Aquí amigo Pero veo que te va a caer una Que no te la vas a ver Ni venir ¿El hacha este Hacía algo? Oportunismo Ah pero oportunismo Era para el Para cuando estaba envenenado O aturdido O algo así Ah pero bueno Vamos a aturdir primero Eso está bien Aturdimos Ah Mira si hay Aturdimos Y hachazo Gratis Que les mete un montón Por oportunismo No está mal Ahí 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 Y ahí Uff Las armaduras Vale ¿Quién más? El alquero Falta el alquero Mira que da cosa que hacer No veo una buena Pero si me vengo aquí Esta sí que es buena Recordemos que al alquero Ahora no hace No hace mucho daño Infact Hace bastante poco Vale A ver ¿Qué va a pasar ahora? Uy Si quedaba el mago Jolín Pues dan energía Y todo a ella O podemos ir a Damoclazos En realidad me interesa más Venga A ver ¿Qué pasa? Apareció Donde le he dado la gana Va Por lo que veo Ah Ok Perdón Ah 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 Aquí hay un puto alquero Ok We might have a problem Me refiero a esta cosa ¿Qué hace? Ah Es tochísima Perfecto Bueno está Y hay tres Como ella Vaya Esto les bajaba el daño ¿No? O algo así Les bajaba el movimiento Es que hay que reventar A esa cosa Quiero decir Mira Quiero tener que ir full Por ella De hecho El mago debería subir Y todo Fíjate lo que te digo Es que me imagino Que cada una De las arpías Va a ir a un sitio O sea que En serio Claro es que Si me piro Me da miedo Porque si me piro Esta arpía Lo mismo cae aquí Y es que Es que no te puedes pilar En ningún sitio Incluso aquí Que este está empezando A sufrirlo ya ¿En serio? ¿Me he quedado a distancia No poder darle a nadie? Bueno pues nada Otra opción De estos Esto vamos a guardar Para cuando esté el bicho ¿Qué hago? ¿Me meto a tope? ¿O qué? ¿O trato de...? Es que no veo otra Que meterme Ay que mal No quería hacer eso Voy a acercarme Es que me Me da miedo Voy a ir a por la arpía Tengo que ir a por la arpía Tengo que ir a por la arpía Te quise variar Que flipas Y va a bajar la otra arpía Ay Jolín Menos 20% de daño Criminal Criminal Definitivamente hay que intentar matar a esa cosa Pero no va a llegar A este turn Es que ya le ha metido penalizador de movimiento De un turno Tiene 20% de reducción 120% Buah chaval No cae No va a caer ¿Qué daño hace esto? 193 63 117 Vamos a calcular Coscar de suma de estas Aunque no le dé a nadie más Ay no Me voy a meter aquí Eso para que el mago me pueda dar energía Porque el mago Si viene aquí me puede dar energía No Todavía no Me puedo mover ¿Qué es? Uno más Uno más Y el mago ya me puede dar energía Uno más A la derecha Ahí Y el mago ya me puede dar energía Es que hay que bajarse la arpía No me la voy a bajar Pero voy a estar cerca Va a estar cerquita tío Pero es que va a venir la horda entera Un saludo Y el mago ya me puede dar energía ¿Qué es? Un saludo Puey ¿Cómo he chство? Puey ¿Cuál es? Eh 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 Opa, ahí ¡Ay, qué mal! Ahí Voy a irme por aquí por si hace falta ayudar Es que hay que guardar la hostia para la arpía Le cargo a este Este está desbordido Y este no le queda nada ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios! Vale, entiendo que la arpía segunda no va a bajar Mientras la primera esté viva ¡Uf, qué paliza! Muérete Una menos ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo estás? Tómate esto, anda ¿Cómo salgo yo de aquí? Pues a dos pies Vale Next Aquí podemos limpiar como queramos Esta armadura no le pasa Tendría que haberle dado el objeto al... Al arquero El de curación, digo No hay alguna historia aquí que más o menos... Pille lo que me interesa Pichi, picha Se va a morir el arquero, ¿eh? Vale, como ahora mismo no hay arpi arriba Es que ella se encarga de esto, tío Perfectamente, pero el otro no Pero si No gasto mis cosas, al arquero no le llego Con tan poco movimiento Pues son cuatro Un, dos, tres, bueno, al arquero no le llego Si quiero aprovechar Voy a tener que venirme aquí Incluso sin darle energía a ella Ah, vale, que no hay campo visual Bueno, se apaña fácil Madre mía, mi amigo mago, ¿eh? No será él el que más porcentaje de daño tiene Venga Ahí estás Desgraciada Tres entonces, vale Tres nidos, tres arpías Tiene sentido y todo Va, ya no van a spawnear más arpías En teoría Claro que sí Pero vais a bajar O como a... Hostia, estos 60 de daño Que es que el otro arpía no ha bajado todavía Yo entiendo que hay que matar a las pequeñas Para que baje la otra ¿En serio? Bueno, pichipizza Nada, nada Siempre que podamos Vale Siguiente El arquero ¿Puedo llegar a matar a aquella? No Mire, coña Hay que esperar a que se acerque No hay otra Hostia, ahí estoy desgraciado ¡Uf! El arquero, tío Que condena El arquero está básicamente condenado ¿Te sigo? ¿Sigue con la mierda? Simplemente es que se mueve poquito Se mueve poquito Simplemente Y nos queda ya ¡Hombre! Y nos queda nuestro amigo Nuestro amigo también Alzo condenado Buena No me interese Buena Pichipizza Pero bueno, buena Buena, buena Mira, oye Te has portado Tómate otra Anda Vale, bueno Aquí os estamos portando Esto se ha medio sobrepasado Pero creo que es un desgraciado Y ahora hay alguien a la alpía Y aquí estamos ganando Este ha venido aquí a apoyar Tiene que bajar la otra, tío Pero no baja hasta el siguiente turno No te dice dónde Y esta va a seguir vomitando ¡Buah! ¡Déjame! Aquí la palmamos O sea, van a entrar No sé si destruirá el círculo Entrar Pero esto Esto se lo cruzan Esto lo atraviesan Seguro Vale Yo me gustaría Poder echar aquí algo Ahí Por poquito ¿Ha fallado? ¡Ay! No quiero llorar Y un Damocles Puedo seguir limpiando aquí Espera, limpiando tranquilamente Armadura Ay, no le doy Venga, pues que vengan a por mí ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Venga, a ver Cae al lado de ella, por favor Te lo suplico Cae al lado de ella No caigas Donde el arquero No caigas Donde el arquero No caigas En la zona más débil Ah, mira No lo he visto Arriba te dice cuánto caos hay en la ciudad Vale Está en el peor puto sitio Tío, tío Ah, vale Que no me podía meter ahí Yo no sé si matar a las arpías Es mejor o peor Pero Es que no me gustan O sea, me dan miedo Tenía que haber hecho aquí una puta puerta O algo Es que este tampoco puede hacer mucho Quiero decir, podemos disparar Pero Ya no me atrevo a tirar golpes Tío, si es que encima fallas Ya, olvídate Porque tenía menos Pues si no ha hecho nada Tira solo dos fuertes Solo tenía tres de acción Está en la mierda Ah, vale Ah, no Sí, menos dos puntos de acción Por hipersangrado Bueno, esto ya, olvídate de él Olvídate de ese desgrafeo El arquero ya El arquero no cuenta ya Cuenta lo mínimo Y aquí va a haber que gastar todo el manada Va a haber que inflarse a A proyectiles A menos están rotísimos El mago en realidad sí limpia Si limpia La mocle es de a alguien No, pero si me muevo solo así Y sigo a salvo Te cae a ti Vale, poco a poco ¿Quién más? Uy, qué mal Aguantaría toda la noche Dice Déjame dudarlo Ja, ja, ja Me ha protegido Como un cobarde Me voy a tomar esto Y esto aún no lo he gastado ¡Oh! Ya estamos abiertos No me da cuenta Estamos abiertos aquí, tío Te vas a dar ahí Pero necesito que la cacharra esta Que la cacharra esta Se mueva Necesito que venga La 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 dicha Que venga rango del mago Uf Madre de Dios ¿Cuál es el rango de esto? Uno, dos ¿Are you ready for a miracle? ¿Qué hace más daño? ¿Tres Damocles? ¿O cuatro de estos? No hay lugar donde estemos a salvo ya, eh El mago también va a pillar Aquí hay que tirar a flecharros y ya está Ya puestos a perder vida Puedo tirar más de estos Puestos a suponer que el arquero va a morir por su propia magia Que se quede ahí Total El mago va a pillar de una manera Para cuando venga la arpilla Y aquí hay que subir Aquí hay que subir Aquí hay que Hay que limpiar No llega Pues hay que gastar uno A ver si hay que matarlo A ver lo bueno Una de las cacharas estas está ya por morirse Realmente me va a quedar la otra Que es el problema Madre mía ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo repartes? Y aún así Esto está ya rompiéndose Una de las cacharas está a punto de morirse Y la otra No va a tardar en bajar Si consigo la otra Baje en un sitio bueno Bájate Lo que le faltaba al arquero Hostia Quiero la palma Hostias Mis muros Vale Hay que pillarse Ah ¿En serio? Vale No pasa nada Controlado Y esa para ti Eh ¿A cuánta vía estás? Vaya Un poquito Ah ¿Qué hago? ¿Me vuelvo? Me va a volver Me da miedo Vale Queda solo una arpía Tiene que bajar Y tiene que bajar en buen sitio Si baja en buen sitio Ya está hecho Si baja al lado de Meryl Le enseñamos la fantasía O al lado de este Que también reparte Vale Meryl Eh Cariño Tienes que irte para allá Necesito Matar a estos Vamos Ven aquí No quiero ni mirar abajo Vamos Vamos Meryl Dale Es como tú sabes Vale Aturdidos No hay nada Sin que yo me entere Y esa para ti Es Aresia Que Meryl Meryl es la maga Es Aresia Tanek Eh Cómete un pie Yo que sé No sé qué hacer con Tanek Y este tampoco sé Es que hasta que no sepa dónde cae la arpía No sé qué hacer con estos Leelan está claro Leelan corta cabezas Porque otra Ponte en medio Para proteger un poco Tú ya estás ¿Qué hago tío? Es que aquí es donde Aquí es donde más peligro hay O sea que realmente Es que quita poquísimo este Entre todo lo que tiene encima No quita nada Y si hago esto se muere Si hago cualquier hechizo Se muere Me cae el mago Creo que aquí estamos un poco mejor que aquí Así que vamos a Yo que sé Subir y hacer damoclazos O hacer esto Vale Bueno No está mal Ay no tengo la vista Ok Leelan Finalé el turno ¡Ajá! Caíste ahí abajo Así que ahí hay que ir Vas a tener que ser tú ¿Eh amigo? Vale Va a haber que aguantar Los muros Los muros van a caer A derecha e izquierda Va a haber que aguantar No llego a ella En este turno Porque con todo mi momento Tengo cinco Un, dos, tres Cuatro, cinco ¡Ah! Me quedo en diagonal Un, dos, tres Cuatro, cinco Ahí llegaría Pero no puedo No puedo librarme Tanta gente De golpe O sí Cuatro Ahí ya le entra Nada, nada No hay, no hay que No hay que dudar Si le entran dos Dos que son ¡Ay! No quería matarlo Bueno, no pasa nada Vamos a movernos una vez ¡Ay! ¿He fallado? Bueno, no pasa nada No pasa nada Este desgraciado Está a punto De petarla En el siguiente turno Ese bicho se muere Ya te lo digo yo Ese bicho no aguanta A tu turno La pregunta es Si aguantaré yo O tu turno Venga Es lo que he dicho Con cabeza Ah, que ya cero ya Un in Qué mal Qué has tú Tú tienes que Aguantar O sea Dar tu vida Por matar a uno de estos Y que sea uno Vale, ya estamos con todos Venga, va Un turno más Bocabichas cada turno Uf, qué dolor Una vez se muera No hay que limpiar No O sea Si hay que limpiar Apágate Si una vez que mueran Hay que limpiar Alesia Es ahora o nunca Sí, sí Vamos colega Vamos colega Te voy a gastar dos Damocles Aquí Para poder pasar Solamente Otro turno Otro turno Va a haber que aguantar Otro turno Le doy energía Al S O le meto un Damocles Vale 400 de vida Gente, hay que aguantar Hay que aguantar Ay Tengo muerto He roto mis propios muros Como un idiota No, ahí no hay nada que hacer Esto tiene más usos No sería bonito Que me la cargara Con la flecha No le llego Creo que no le llego No Por dos de movimiento Vamos Arquero Me fastidies Que contigo me voy a quedar Sin movimiento Eso tiene nueve Pues está súper herido Está tan herido Que no llega El golpe fuerte No se carga Uno Es el final Hay que aguantar Un turno más Un turno más Y ya está Un turno más Y se acabó Un turno más Y se acabó Aquí están Aquí han entrado Las casas Vamos Al esa Al esa Play despacito Muérete De no creérselo Eran seres bondadosos Pero ya no Bien hecho Pero Pensaba que no Sobrevivíamos al enfrentamiento Con las arpías Me debo de haberme equivocado Veremos si la niebla Existe esto Y si lo hago yo La sobrecarga Puede estar a punto De Llegar El sol amanece Sobre las asoladas Coronas de Gildenberg Los primeros rayos El sol danza Sobre las plumas Ensangrentadas Pero hoy Un rayo de luz Atravesa la masa violeta El fulgor va en el refugio De un cálido resplandor Hay que hacer varios ¿No? El sello ha sido destruido Los retazos De la civilización Luchan por recomponerse Con renovada esperanza El conjuro final Está más cerca Vale Hay que hacer Varios rituales Entiendo Entonces Se ocurrirá El conjuro final Ya está Estamos salvados Lo hemos conseguido ¿Verdad? ¿Verdad? Aún no Hemos cumplido nuestra parte Pero vamos a esperar Que los otros refugios Estudien también sus sellos ¿En serio? Madre mía Qué malo Apocalipsis Uno Los unidos tienen Más veinte de salud ¿Eh? ¿Qué pasa con esta gente? Esta gente Ya nos olvidamos de ellos ¿No? O se van al salón De los héroes O algo así Te doy la bienvenida Al oráculo Comandante La victoria es mía Te has dado una buena elección A esa carroña alada Me gusta tu estilo Cielo Tienes talento artístico Usando sangre y tripas Como pintura Y las armas como pinceles Pintas tus obras Sobre el lienzo Que son las ruinas Por honor Hablar de decisión Esencia Te agradezco la exquisitez Sigamos con nuestro pequeño trato Como muestra De la voluntad Contestaré sin rodeos Una de tus preguntas Elige bien Yo quiero hacer una pregunta Forja de armaduras Heredilla Tienda de arquero Tienda de magia Joder Local de alquimia Joder Un objeto de defensión Cada fase de producción ¡Guau! Se llama Tienda de arquero Cada fase de producción Balista ¡Uh! Disparar Virotes Sobre la horda Desaproxima Punta A la sesión Más cercano Todo eso está muy bien Pero ¡Uf! Para adentro Qué bueno Vamos a llevarnos Algo de esto Que no se diga Ay no No Tampoco Mierda Armadura Esto está muy bien También Es que lo he hecho Muy bien Quiero decir Me ha pasado La primera run Hostia ¡Hostias! Estas son las grandes 8700 De dientes Chorrada Pues nada Vamos a poner Qué sé yo Aquí No me ha hecho una pregunta Para responderla No le podía hacer una pregunta Para responderla Rebocijaos Oh tierra y mar Ya que traigo presentes Conmigo Vuestras heroicas Haceñas son dignas De admiración Muchos podrán ver otro amanecer Gracias a vuestro coraje Auguro que las bestias malvadas Crearán una nueva traves Bajo las armas sagradas De vuestros soldados Vuestro periplo No ha hecho más que comenzar Yo soy de esta esfera Sin una milla de ecos Las corrientes de la magia Están cambiando Pero percibo también Que hay otro refugio Necesita de vuestra ayuda Lago Burco Oh vale Lago Burco requiere ayuda No se puede Si puede coerciar Si es usarlo de edificios Ole Ahí Ahí Se vive seis noches En el lago Burco Muy bien ¿Algo más? No, ¿verdad? ¿Esto es un hechizo? Ah, pues hacer Girdemer dos Vale Pues nada La siguiente hacemos Lago Burco ¡Hala! Ah, vale No Bueno, esto es que está Al rayo Utilice ¿Cuántas ventas has pasado? No Pues nada Próximamente Ah, no Esta es la ciudad base Esta es la ciudad Donde te hace el tutorial Puede ser ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima Adiós